Que aceptar el trámite de extradición no significa aceptar ninguna culpabilidad sobre los hechos que se disputan. Simple y sencillamente, conocedores del derecho procesal, sabemos que al aceptar el presente trámite de extradición estamos manifestando nuestra buena voluntad en enfrentar los cargos que se le pidan en el Estado requiriente y allá será donde se solventará la situación jurídica. Solicito de manera formal y expresa al Honorable Tribunal que en lo que se verifica la entrega inmediata que establece el artículo 4, 3 y 4 de la ley de extradición, se deje a mi patrocinado o a nuestro patrocinado en el mismo lugar donde ya se encuentra asentado, que es la cárcel ubicada en el cuartel militar Mariscal Zavala en la zona 17 de esta ciudad, lugar a donde fue internado por orden del juzgado de turno que le hizo saber el motivo de su detención, siendo que él ya se encuentra ubicado, es un lugar ironio, adecuado, donde no se pone en riesgo su vida. manifestamos de manera expresa y simbólica la solicitud a este honorable órgano jurisdiccional que se mantenga... ...conuncia sobre esto que estoy hablando, si usted quiere hablar conmigo primero, antes de decidir sobre esto, ¿qué le pido? Bueno, yo lo único que quiero decirle, y primero porque hay muchos amigos de la prensa que tengo a ver, que creyeron en mí, que muchas de las cosas me es culpa el licenciado, y si usted no tiene la culpa, yo sé, hay muchas cosas que creo yo, que no están, no están ni siquiera, yo no tengo ni cuenta de mi cárcel, pero no viene el caso de esto, yo lo digo con el respeto que me agradece mi gente, que me ha dolido lo que me ha tocado sufrir, no quise extenderme más, quisiera trasladarle la palabra, a licenciado Francisco García, para que se presentan y estamos en la mejor disposición de colaborar con usted, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer los siguientes, lo vamos a regresar allá con el licenciado García Rubio y el licenciado Darío, para que se repiten, y luego de ello, vamos a hacer los montamientos, por su lado. Bueno, ya para que podamos entendernos bien, ¿sí? Entonces, si usted decide tomar esta opción, entonces ya no sería ningún trámite posterior, y directamente el tribunal decidiría, pues, sin más trámite que se le entregara. Pues, claro que hay que hacer algunas cosas administrativas, migratores y todo, para que se haga efectivo esto, pero ya es más rápido. Aparte de que se dé el asunto del allanamiento, para facilitar todo, la ley establece que usted tendría que renunciar a cualquier recurso ordinario... ...esto en violación de lo dispuesto en la sección 1349 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Cargos 43, 44, 45 y 46, crear un plan o artificio para escapar, impidiendo el derecho intangible de servicios honestos, usando comunicaciones electrónicas, radio o televisión, para ejecutar dicho plan o artificio en violación de lo dispuesto en la sección 1343 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Cargos 47, asociación delictiva para transportar o hacer el intento de transportar un instrumento monetario o fondos desde un lugar en Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos o a través de este. Cargos 48, transportar o hacer el intento de transportar un instrumento monetario o fondos desde un lugar en Estados Unidos a un lugar fuera de los Estados Unidos o a través de este. o a un lugar en los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos o a través de este, con la intención de promover la realización de inactividad ilícita en los solicitados. Esto es violación de lo que se propone en la sección 1956, literal A, número 2, literal A, del círculo 18 del Código de los Estados Unidos. Esta acusación de reemplazo también contiene diputaciones relacionadas al recomiso penal de conformidad con las leyes de Estados Unidos. El Instituto Oriental de Nueva York emitió una orden de aprehensión contra el señor Jiménez, con base en los cargos ya indicados en la acusación funcional. Esta orden de aprehensión pues permanece válida e imputable para atender a señor Jiménez para que comparezca su juicio por los crímenes que ya se han establecido. En el presente caso, los hechos para establecer la causa probable para creer que el señor Jiménez es responsable de los delitos por los crímenes. Ha sido imputado y la acusación son los siguientes. En primer lugar, tenemos los antecedentes que establecen que desde aproximadamente el año 2010, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Nueva York, conjuntamente con el Tribunal Federal de Investigaciones y la Administración de Investigaciones Penales del Servicio de Rentas Internas, han estado investigando delitos que afectan a y ocurren en parte en los Estados Unidos y que han sido cometidos por personas desempleadas por o asociadas por la Federación Internacional de Fútbol, la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y del Paribe, CONCACAF, una de las seis confederaciones continentales de congresión y otras comisiones directivas de fútbol, así como varios medios de comunicación y compañías de mercadeo de deportes. La presente solicitud de utiliza en este caso el término internacional, el Fútbol, que hace referencia al reporte que reunió a la Fútbol. Como resultado de investigación, el 27 de mayo de 2015, las autoridades de los Estados Unidos iniciaron una acusación por mal de rentazo implicando a 14 personas, por, entre otras cosas, delitos de delincuencia organizada, fraude electrónico y lavado de dinero. La FIFA es el organismo internacional que gobierna el fútbol organizado desde el año de 1982. La FIFA ha funcionado en Zúrich, Suiza, y está compuesta por 209 asociados de dinero, cada una de las cuales representa el fútbol organizado en una nación o territorio particular, incluyendo a los Estados Unidos y cuatro de sus territorios en Norteamérica. Estados Unidos se afilió originante a la FIFA en 1914, Puerto Rico se afilió por primera vez en 1960, y Guamá, Samoa, Sauninense y las Islas Grigenes de Estados Unidos se afiliaron en los Estados Unidos. Cada una de las asociaciones miembro de la FIFA también es miembro de una de las seis confederaciones continentales referentes a la FIFA. Además de proveer representantes que ayudaban a gobernar a la FIFA, las seis confederaciones continentales trabajaban en estrecha nación por la FIFA y entre sí para organizar competencias internacionales de fútbol y para llevar a cabo la... a la FIFA . . .